Ok, ok Vámonos, vámonos, vámonos Brian, después de un atray, come on Está mal, está mal, está mal, está mal Vámonos, come on Concentrate Edison, este es bueno, coja su tiempo, hagas un guayno al pasito, ok Vámonos Brian, tiene dos malas, tiene dos Eso es Edison, me ha ido diciendo a mí, si no de ahí Tres malas, tres malas, tres malas Adelme Eso es Eso es, Edison, no hagas más nada No figuro, no figuro en el paquete Oh sí Ok, ok, cuatro malas, cuatro malas Eso es, coach Eso ahí, representando a los Valentinos ahí, un saludo a todos Gracias Valentino, eso es para ti Vamos arriba, vamos arriba Adolfo, 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 después va Reggie Adolfo, aquí hablamos, ok Vamos a hacer eso, vamos 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 ¡Ay, ay!